Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Te sorprenderán mis noticias de hoy Nuestro titular de noticias es Demetozdemir, Oguzankok y Sucruoz y Hildiz Sabes que Oguzankok y Demetozdemir han estado separados durante las últimas semanas, luego una oportunidad más en su relación. Decidieron regalarlo la razón para terminar la relación fue la escena de hacer el amor de la serie donde Demetozdemir y su cruceta YLDZ jugaron juntos estoy detallando las noticias disfruta del espectáculo. La razón de Oguzankok para dejar a Demetozdemir ha sido revelada. Se puso furiosa cuando vio la ambiciosa escena de hacer el amor. Después de una separación a corto plazo, resultó que la razón de la separación de la pareja Demetozdemir y Oguzankok, que le dio otra oportunidad a su relación, fueron las escenas de amor en la película Tácticas de amor. El amante de Oguzankok. Se ha afirmado que Demetozdemir estaba furioso cuando vio la escena de su cruceta YLDZ teniendo sexo con ella. El amor de Demetozdemir y Oguzankok, que comenzó en el verano, terminó inesperadamente en las últimas semanas. Tranquilo y silencioso. El dúo separado dejó de seguirse en las redes sociales. La pareja amada se negó a dar una explicación de la razón de la separación. Sin embargo, la separación del dúo duró solo un mes. Muy especial para el amante de Oguzankok el 14 de febrero. Y resulta que está preparando una fiesta que no olvidará, y se reconcilian. Se separó por la escena de hacer el amor de Demet. El final de su relación con Demetozdemir y Oguzankok después de su regreso de unas vacaciones en París cayó como una bomba en la agenda de los tabloides. Demetozdemir y Sucru dejaron que la famosa pareja se separara a corto plazo. Las tácticas de amor de ZYLDZ en la película Tácticas de amor causaron las escenas de besarse y besarse. Furioso. Oguzankok se puso furioso cuando vio la escena de su amante Demetozdemir teniendo sexo con su cruceta YLDZ en la película Tácticas de amor. Le dieron a su relación otra oportunidad. Demetozdemir, en la película Tácticas de amor. Se las arregló para conseguir el corazón de su amante Oguzankok, que se volvió loco después de las escenas de hacer el amor, incluso si era difícil. El dúo le dio a su relación otra oportunidad. Sí, amigos, ¿qué piensan de esto? Oguzankok tiene razón, ¿de qué lado crees que está bien? Estoy esperando sus comentarios. ¿Qué dijo Sucru ZYLDZ sobre Demet, que concedió una entrevista a los miembros de la prensa? Hablando de los ensayos para el musical de Alice, Sucru ZYLDZ dijo, Todo va muy bien, será un espectáculo muy agradable de nuevo. Gracias a nuestro público, las entradas para los tres primeros juegos se agotaron. Va muy bien, ya nos lo hemos perdido mucho, dijo. El 11 de febrero, el exitoso actor, que también habló sobre la película Tácticas de amor, en la que compartió el papel principal con Demetozdemir, dijo, Estoy muy emocionado por él, también fue una película muy hermosa. Demet es un muy buen jugador, un muy buen compañero, dijo. ZYLDZ, cuyo cumpleaños se acerca, dijo, Organicé una campaña de donaciones en mi cumpleaños. Haremos una donación a UZIM, Saadet Teacher Child Abuse Prevention Association, una organización que sigo con gran aprecio y aprecio. Es por eso que quiero que mis seres queridos donen a esta organización para mí, explico. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias hasta luego.